No hay nada mejor que comenzar el día yendo al lugar donde haces lo que más amas. Donde puedo eliminar fronteras y acortar distancias. Me encanta que puedo crear valor para nuestros clientes. Estamos en la vida de nuestros clientes, desde que amanece hasta que anochece. Mis ideas son valoradas y reconocidas. Aquí soy protagonista de la transformación digital de El Salvador. Así somos en Tigo El Salvador. Somos un equipo lleno de personas comprometidas que llevamos a nuestros clientes hacia un mundo más grande y conectado. Gracias al talento de nuestros colaboradores y al compromiso de nuestros líderes, fuimos reconocidos como uno de los 15 mejores lugares para trabajar de Centroamérica y la sexta mejor multinacional para trabajar en la región junto a Tigo Guatemala y Costa Rica. Este año, en nuestro 25 aniversario, hemos visto dar fruto a grandes proyectos de desarrollo integral para la familia Tigo. Graduamos a la primera generación de Soy Líder Tigo, un programa de liderazgo para mandos medios que fortalece sus conocimientos y desarrolla sus competencias. Este año, graduaremos a la segunda promoción de Crea Tu Futuro, el plan de carrera para nuestros colaboradores de servicio al cliente que les permite crecer integralmente. Además, lanzamos el programa Empodérate, una iniciativa de mentorías in-house que reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del talento femenino en Tigo. Alineados con nuestra visión a facilitar a todos avanzar y disfrutar la vida, continuamos desarrollando nuestros programas de responsabilidad corporativa, buscando cerrar la brecha digital en los salvadoreños más vulnerables. Gracias a cada voluntario Tigo por involucrarse en estos proyectos, haciendo honor a la sangre azul que corre por sus venas. El mejor talento merece un espacio idóneo para dar vida a sus ideas. Esto nos llevó a ejecutar un proyecto pionero en El Salvador que nos hace orgullosos de ser Tigo. Nuestra operación ahora trabaja desde nuestro nuevo campus Tigo, un centro corporativo amigable con el medio ambiente que genera eficiencias para el negocio, trabajando de forma más integrada, siendo un ejemplo para otras empresas en el país. En un ambiente casual y dinámico, donde la combinación de diferentes generaciones nos permite brillar y lograr nuestras metas. Aquí ocurren cosas increíbles. Contamos con tu pasión y compromiso. Continuemos innovando. Continuemos siendo protagonistas de la transformación digital de El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!